En esta ocasión te invito a realizar una alineación energética angélica usando un cristal. Necesitas un cristal angélico o un cuarzo. La selenita es una de las piedras principales que te conectan con el reino angélico. Siéntate en una postura de meditación cómoda y relaja tu cuerpo. Concéntrate en tu respiración. Inhalas profundamente por tu nariz y exhalas por tu boca. A partir de este momento permítete ser guiado por mi voz. Inhalas y exhalas profundamente por tu boca. Una vez que te has relajado, dedica unos minutos a observar de cerca tu cristal. Sujétalo con tus manos e imagina que a partir de este momento inhalas y exhalas la energía del cristal durante un par de minutos. Inhalas y exhalas profundamente. El cristal comienza a tener contacto contigo. Inhalas profundamente y exhalas suavemente. Inhalas sabiduría. Exhalas confusión. Inhalas amor. Exhalas temor. Estás en contacto y en comunión con el cristal. Y las energías angélicas empiezan a descender. Te invito ahora a sentir que la energía del cristal se acumula en el centro de tu corazón. Inhalas profundamente y exhalas suavemente. Permítete ahora ir experimentando una sensación de gratitud. Deja que esa gratitud expanda su luz por todo tu cuerpo. Inhalas profundamente y exhalas y absorbes cada vez más la energía de este cristal. Ahora te pido que mentalmente recorras todo tu cuerpo y detectes la zona en donde necesitas regenerar tu energía. Y dirige tu respiración y la energía del cristal hacia esa zona de tu cuerpo. Inhalas profundamente y al exhalar liberas la tensión, malestar o padecimiento de esa zona. Inhalas y exhalas. Siente cómo estás siendo acompañado y guiado por la energía angelical. Inhalas y exhalas. Mantén este ritmo de acuerdo a tu necesidad de liberación. En cuanto consideres que has terminado tu proceso de sanación y alineación, ve tomando conciencia de tu cuerpo y continúa inhalando y exhalando. Inhalas profundamente y exhalas suavemente. Cuando estés listo, deja que la imagen desaparezca de tu mente y ten en cuenta que tu ángel permanece a tu lado. Te invito a emanar un gracias desde tu corazón hacia la hueste angélica. Concluye la sesión regresando a la realidad cotidiana, alineado y en perfecta armonía. Inhalas profundamente y al exhalar, ve tomando conciencia de tus hombros, brazos, manos, pies y piernas. Toma conciencia de todo tu cuerpo, mueve suavemente tu cuello y en cuanto estés listo, abre tus ojos. Yo soy Patricia Tanús y la luz sea contigo. Toma conciencia de todo tu cuerpo, mueve suavemente 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 suave